¡Vamos mis güey! ¡No fames! ¡Allá hay un 300! ¡Vamos güey! ¡Vamos! ¡Vamos! Y se la dejaron caer en mil baros. F por ese men. Si no quieres verte así, llegar al tianguis y que te den una metida de verga con los precios, el día de hoy les daré consejos para encontrar ofertones a montones. Y siempre, no solo en ocasiones. Si quieres ser un experto chachareando, quédate conmigo que enseguida comenzamos. Si no conoces esta serie, déjame te explico. Aquí vamos a los tianguis de la Ciudad de México en busca de ofertones a montones. En especial cosas geek como tecnología, videojuegos y lo que salga todo en el momento. Hemos encontrado tanto consolas nuevas como actuales y bastantes periféricos, cables de todo un poco. Si quieres saber que nos encontraremos hoy y en el futuro, suscríbete y activa la campanita que aquí subimos videos de este tipo casi siempre. Vamos con el primer consejo del día de hoy. Muchos me preguntan cómo llegar, cómo llegar por metro, cómo llegar por tal, cómo llego y les voy a aclarar la duda. Aunque ya la aclaré en un video, pero pues no hace mal hacerlo dos veces. Igual y cuando me pidan consejo les mando este video y listo. Vamos al Google Maps, Didi, Uber, la aplicación que usan de transporte o para ubicarse. Y podemos buscar la palabra tianguis. De cada tianguis en el ejemplo de Google Maps nos aparece incluso qué días abren, si están disponibles y todo ese asunto. Y el horario. Así que pues busquen en su Google Maps. Si no son de aquí de la Ciudad de México y son de Veracruz, de otro lado, incluso de otro país. Busquen en su Google Maps. Por ejemplo, en Perú le dicen Cachina. Me atrevería a decir que si buscan Cachina, si en el Google Maps va a aparecer. Ya solo será cuestión de que tenga la iniciativa de buscar y pues ya sabiendo eso y dónde está ubicado. Fácilmente con una aplicación de medios de transporte llegas fácil y sencillo. Y si te quedas muy cerca, incluso caminando. Ahora vamos con el consejo número 2. Muchísimos de ustedes siempre me preguntan a qué hora y qué día hacer. Obviamente esto va a variar, depende al tianguis, al que vayan, al del Salado, las torres, el que sea. Todo esto lo voy a basar yo en el tianguis de las torres. No sé exactamente cómo sean los demás, pero supongo que muchísimos de los que vemos el canal vamos a los tianguis y todo eso. Si lo pueden comentar en el caso del que van, estaría bien que lo comentaran para que más gente se entere. En el caso del tianguis de las torres ya le calamos después de 15 capítulos, por fin, de serie de chácharas. Podemos decir que los días martes es lo mejor para encontrar consolas baratas al mejor precio posible. Ya que los días martes me atrevería a decir que ni siquiera te alcanza el tiempo, absolutamente nada para verlo todo. Hay pura cháchara en sí, pura cháchara. Los demás días que en el tianguis de las torres que se abre martes, jueves, sábado y domingo. Los demás días, aparte del martes, hay como cosas variadas, ¿no? Entre pacas, de comida, cháchara y pues cháchara hay muy poquita y chacharabuena, chacharachida hay los días martes. ¿Y a qué hora ir? Eso ya lo había recomendado anteriormente, pero yo les recomiendo ir. Si quieren agarrar lo chido sin calar y algo así y meterse todo el riesgo posible, que es pues el sazón de este canal, vayan más o menos como 7 y media y 8 de la mañana. Y si quieren cosas caladas, cosas funcionales y todo eso, váyanse como de las 10 de la mañana a las 11. Más o menos por esas horas, yo creo que ya es buena hora para encontrar cosas que les pueden calar. El tercer consejo, creo que es el más importante de todos, les va a evitar esperarse por largos minutos ahí en el calor. Y es siempre llevar cambio. Traten de llevar billetes de 50, billetes de 100 y de 200 pesos. Para los que no sepan, los de 50 pesos son como de 2 dólares y medio. Los de 100 como de 5 dólares y los de 200 más o menos unos 10 para redondear. ¿Esto para qué? No lo sé. En el tianguis de las torres la mayoría de cosas chidas las venden en 100 pesos, que serían sus 5 dolaritos. Y pues es mejor llevar los billetes tal cual, para que no tengas que esperar a que los vayan a cambiar y eso. Y la verdad es que pues sí, se pueden tardar bastante en cambiar un billete. Así que no es por otra cosa cuestión del regateo, sino que casi nadie lleva cambio allá. Hay algo que deben de tomar muchísimo en cuenta. Y es que cuando ustedes ven los videos de YouTube, solo ven una pequeña parte de lo que verdaderamente recorrimos. Es decir, cuando subimos un video quizás ponemos unos 5 minutos y tal en el tianguis. Pero en realidad estuvimos caminando unas 3-4 horas. Mi cuarto consejo sería que vayan totalmente cómodos. Llévense un pan, llévense tenis, lo más cómodo que puedan ir. Y pues prepárense por estar caminando un buen rato. Que los ofertones los esperan. El quinto consejo que les doy es no llamar la atención y mucho menos emocionarse. Y ahorita les explico por qué. Lo sé, los entiendo. Sé cuál es la impresión de encontrar algo en las chacharas que llevas quizás hasta años buscando. Pero si lo gritas a los 4 vientos de ¡Ey! Como el ejemplo de ese güey de un 360, la mamada, no sé. Ahí es cuando el chacharero pues aplica sus consejos de chacharero. Si ves que se emociona la persona y todo ese asunto, súbele el precio. Quizás a más del doble de lo que planeaba pedir. No sé si han visto cuando yo iba a comprar alguna cosa, la Xbox One, la Play 4, todo. Siempre pregunto ¿Cuánto por esta? Si ya sabe la persona, pues en realidad te va prácticamente a decir el precio que manejaba. Y si no sabe, pues prácticamente no le va a servir de nada a la persona tener ese objeto. Y pues te van a dar un precio razonable. Al fin y al cabo hay una gran posibilidad de lo que te vendan falle. Así que no te sientas pues mal porque te lo den un poco barato. En un 90% prácticamente lo que compres va a fallar. Así que pues tenlo en cuenta. El sexto consejo que les voy a dar es que no agarren lo primero que vean. Obviamente en esto hay excepciones ¿No? Por ejemplo un Play 4, un Xbox One. Si lo llegas a ver a un muy buen precio, cómpralo. Que es muy difícil que lo vuelvas a ver en mucho tiempo. Pero en el caso por ejemplo de un Xbox 360, de un Wii, de un Nintendo, de un Playstation 1, de un Atari, de cosas así. Old school que actualmente en las chácharas abundan. Te recomiendo que si lo ves, mejor espérate que lo puedes encontrar en mejores condiciones. Más probabilidades de que jale. Y lo mejor en un mejor precio. Me ha pasado muchas veces que por ejemplo como un 360 en 80 pesos. Y otro me lo vendía en 50. Y estaba en mejor estado ¿No? La carcasa no estaba amarillenta, no tenía cosas pegadas y pues ¿Ah? Son cosas que uno va aprendiendo ¿No? Así que cuando veas por ejemplo un 360 que te guste, mejor espérate. Una vez vi un 360 que estaba en caja totalmente. Todo nuevo, tenía los plásticos nuevos y toda esa onda. Y por haberme llevado uno antes que estaba bien culero. Que fue como en 300 varos, ya no me llevé el que estaba en caja. Y ese si aseguraban que jalaba. Así que pues todo por impaciente. Así que les recomiendo eso. Esperad. El séptimo consejo no es un consejo. Pero es una recomendación para que no tengas ningún tipo de problema. Y es que debes entender que en un 90, yo diría que en un 100% todas las cosas que hay ahí son para calar. Son muy poquitos los puestos que te aseguran que funcionan las cosas. Y te dan la posibilidad de calarlas. Y por el bajo precio no vas a exigir que pues estén jalando al 100%. Prácticamente todas las cosas que están ahí y las compras muy baratas son para checar y arreglar. Y el consejo que les doy es no calar las cosas. Sé que suena bastante fácil decir. No, que voy a comprar un PCP. Me llevo la pilita y allá lo pruebo. Se la voy poniendo y el que jale me lo llevo. Eh, yo lo hice y tuve por ahí unos inconvenientes en los puestos. Y la recomendación que les puedo decir es que nunca calen nada. Y si es como un switch que dices, no, pues me llevo un tipo C, un cable y me llevo el powerbank. A ver si prende por lo menos. Si de esa forma me lo llevo. No, no puedes calar nada. Así que bueno, pues los dejo a su decisión compas. Ya saben ustedes, yo les digo que no calen nada. Son muy contables los puestos que donde puedes calar. Y además ellos te dan la posibilidad. Ellos te dicen, no le tienes que decir tú. Y pues nada, tómalo mucho en cuenta. Y bueno, ya vamos por el octavo y último consejo de este video. Y es no insistir tanto con los precios. He visto a gente literalmente arrogándole al chacharero. Para que le baje, no sé, 10 pesos, 15 pesos. No es mucho. Tu regatea depende a lo que creas que vale la consola. Que valga lo que vas a comprar. En este caso, un Xbox 360 se suele comprar de 50 a 80 pesos si no tiene cables. Una fuente de Xbox 360 original se suele pagar en 80 a 100 pesos. Un control se suele pagar de 100 pesos a menos. Un Kinect de Xbox 360 igual como de 80 a 120 pesos más o menos es el precio. Trata de regatear a que te lo dejen a ese precio. No si ves un 360 y tal le vayas a decir, no, pues le doy 20 pesos, un dólar. Si él te lo ofrece así, pues adelante, cómpralo. Pero si ya te aferras tú a bajarle el precio a los chachareros, ahí sí te vas a ver un poquillo mal. Por eso te digo, tu regatea depende a lo que crees que valga lo que vas a comprar. También ten en cuenta los riesgos que hay de que jale la consola, de que no jale. Y de esa forma sabrás cuál es el precio indicado que estás dispuesto a pagar por ello. Igual muchísimas veces hay chachareros que no saben lo que venden y creen que tienen la joya del año. Y pues ahí tampoco vale la pena comprar. Y si regateas no le vas a bajar mucho y pues en realidad no vale tanto la pena. Así que pues ten mucho en cuenta todos estos factores. Y bueno, hasta aquí queda el video del día de hoy. Y la verdad es que como ya todas las veces me mandan mensajes, todo me mandan sobre consejos para chacharear, qué precios y todo eso, decidí hacer este video. Obviamente no soy el más experto que lleve años y años yendo a chacharear y tenga toda la experiencia del mundo. Pero si alguien quiere aportar algo a los comentarios sobre qué consejo nos puede dar a toda esta comunidad, lo estaremos escuchando muy atentamente aquí en los comentarios. Yo los estaré leyendo, básicamente siempre leo todos los comentarios. Así que si tienen algún aporte que hacer, ya saben en dónde hacerlo. Sin más que decir, esto fue todo el día de hoy. Yo soy Xpector, a.k. el dios de esta basura. Si quieres ver videos de este tipo en donde busco ofertones a montones en todos lados, recuerda seguirme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Suscríbete y activa la campanita y nos vemos en un próximo video. Dale like y hasta otra. Adiós. Soy el fucking good de esto que llaman planeta, donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia, si blasco hay misma existencia. Hipócrita, no lo creen así humanos y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las hultas y lo llenaron de clavos. ¡Gracias!